¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! 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 Esto va para todas, con todo el cariño de parte de ti, de todos los compañeros, un cariño para ustedes. Bueno, iniciamos con esto bien bonito, verdad, negro, se titula Mátalas, pa' iniciar. Y suéltame, muchachos. Amigos de casa, estás llorando, seguros, fuertes, tenisos de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres, el llanto y el desprecio de esos seres. A mí me voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres. Pon chico una pistola si es que quieres, o con corte una gana si prefieres. Y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas, con una sobre dos y de ternura. Las pichadas con besos y grosuras, con la calentadas con sus locuras. Ay, mátalas, con flores, con canciones, no les falles. Y no hay una mujer en ese mundo, que pueda resistirse a los detalles. Y ese aplauso para ustedes es la historia de la estéril. ¡Échale bonito! Mátalas, con una sobre dos y de ternura. Mátalas, con una sobre dos y de ternura. Y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas, con una sobre dos y de ternura. Las pichadas con besos y delusuras. Conta de todas sus locuras. Ay, mátalas, con flores, con canciones, no les falles. Que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles. Y ahí queda para ustedes. Sí, señor, qué bonito. Continuamos con más canciones. Y vamos con esto que dice. Así. Claro que sí, continuamos de canciones bonitas. Para todas las bellas damas. Y eso que dice así, muchachos. Mátalas, con una sobre dos y de ternura. Pero si acaso no soy el cual, no pienso en marcar, fui como magia, en su suavidad, en el lugar de mi soledad. Yo no pude necesitar, pero en verdad, pero en cambio, no se va a parecer, se fue chisó, no fue chisó, ya se viene por la lluvia. Por el que su voz sobre sus ojos, y viste solo su ser, se fue chisó, no fue chisó, ya no se va a ocurrir. Su interés entre sus brazos, eso es una realidad, el aplauso de mi hija, en el que sí. Fue como magia, en su suavidad, en el lugar de mi soledad. Yo no pude necesitar, pero en verdad, pero en verdad, pero en verdad, pero en verdad, y viste solo su amor. Y mis canciones son los que sé Si por qué esto no fue el que yo Ya no tengo tu mujer Si no me puede ser que es un lugar Esa es una realidad Pero que sí Continuamos de canciones Bueno, continuamos con más canciones Vamos con esto bien bonito para ustedes Se titula Es la mujer Y esto con todo el cariño Con todo el amor Y bueno Continuamos con esto para todas Con todo el cariño, muchachos No lo quieran Es la mujer Es la mujer Yo iré al mundo a dorar a las mujeres Y la mujer está el día de mi destino Aunque hay algunas que conmigo han sido un buen Aunque ese cambio me han llenado de cariño Desde el momento en que mi madre nos metiera Y pierdo ya la cariño Entre sus brazos Son las mujeres Para mí la vida entera Parte importante de mis triunfos Y fracasos Es la mujer Es un ser que Dios al hombre concedió Para alegrarle el corazón Con su presencia Presta la fe Y el placer Con la que brinda una mujer Con tus entregas Sin queridas Y reservas Chupa su interés Es presidente Superior a la mujer Chupa de claro Sin mente Nominado Y como dice la canción No hay en el mundo Con valor Que por amor a una mujer No haya llorado Y échale muchachos ¡Ay, ay, ay! Es la mujer por ejemplar de los misterios Ya no se sabe cuál será su trayectoria Y en la gracia de mandarnos al infierno Ya no se quiere Con amor No está en la gloria Yo soy feliz Con su bebé De ser equita Pues todas tienen De mi mala medicina Cualquier dolor Pero por aquí Se me quita Si no por freír No se muestra Femenina Es la mujer Es el ser que Dios al hombre concedió Para alegrar mi corazón Con su presencia Pues toda la fe Es el placer Con el feliz Con la mujer Con tus entregas Sin carinas Mi reservas Yo soy impreso Es presidente Superior a la mujer Yo me declaro Decilmente dominado Y como dice la canción No hay en el mundo Otro valor Que por amor A una mujer ¡No! No haya llorado Bien, quiero para todas ustedes Con todo el cariño Gracias por sus aplausos Y bueno, continuamos con más Claro que sí Continuamos de canciones Y eso dice así, muchachos Y eso dice así Y eso dice así Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más feliz Yo quisiera hacerte más feliz Fui mañana siempre hasta aquí Mi corazón está aquí por tu amor Y tú perdés que eso es como hablar Acostumbrado a estar con tu amor Que todo lo que hiciste nunca estaba así Sin casualidad Te ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te quedas Por la mujer te enamorará Por las noches Por historias que nunca había olvidado Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y tú te vas Por la mujer te enamorará Por las noches De historias que nunca había olvidado Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más feliz No cambiado nada No cambiado nada Mi sentir No cambiado nada Aunque me haces más Te quedo aquí Mi corazón Mi corazón está aquí por tu amor Y tú que amas Y eso es como hablar Acostumbrado a estar con tu amor Que no lo crees Que no lo crees Yo nunca estaba así Si de casualidad Me presionando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Tú me voy a enamorar Todas las ilusiones Las notas que se dejan Abrazas y moverás De lo que yo te ofrezco Es tan confesional Ven con mis sueños Y tú te vas Tú me voy a enamorar Te perderás Por las noches Con historias Que nunca había olvidado Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Claro que sí Continuamos de canciones Continuamos con más canciones Para ustedes Vamos con esto Que se titula Tu pelo Con todo el cariño Y suéntenos muchachos Y suéntenos muchachos Que le chile Égalo En tu pelo tengo chido, el cielo en tus brazos el calor, el sol en tus ojos tengo luz, el luna y en tus lágrimas sabor, te va a hablar en tu boca y un carnal, te vienes en tu lento escucha ya, tu voz por tus ojos y tu boca por tus brazos y te pego por tus lágrimas y vos me muero. Tú eres todo lo que enamoré y por eso me enamoré, siento campanitas muy adentro del gozo. En tu pelo tengo chido, el cielo en tus brazos el calor, el sol en tus ojos tengo luz, el luna y en tus lágrimas sabor, te va a hablar en tu boca y un carnal, te vienes en tu lento escucha ya, tu voz por tus ojos y tu boca por tus brazos y te pego por tus lágrimas y vos. Tú eres todo lo que enamoré y por eso me enamoré. Por eso me enamoré, siento campanitas muy adentro del gozo y te vienes en tu boca y un carnal, te vienes en tu lento escucha ya, tu voz por tus ojos y tu boca por tus brazos y te pego por tus lágrimas y vos me muero. Y aquí vamos a ustedes con todo el cariño. Y bueno continuamos con este homenaje con todo el cariño que se titula Sabes una cosa y eso rueda así. Sabes una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar y te explicar lo que te quiero contar. Sabes una cosa, sabes una cosa. No invento las palabras ni verso rima prosa, ni sacar una rosa de lo que decir. Sabes una cosa, no sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón lo empecé a notar. Sabes una cosa, sabes una cosa. Sabes una cosa, no sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón lo empecé a notar. Sabes, sabes una cosa, sabes una cosa, sabes una cosa. Que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás lejos. Sabes una cosa, sabes una cosa. un aplauso bonito, claro que sí. Bueno, vamos con esto con todo el cariño para todas las solteras... El soltero feliz ¿Dónde están las solteras? A ver, ¿dónde están las manitas? Arriba Eso, muy lindo Para ustedes con todo el cariño esta canción Y bueno, si no está soltera también alce la manito, ¿listo? Y bueno, vamos con esto para todos ustedes, mancitas hermosas Ayayay ¡Échale muchachos! ¡Échale, échale, muchachos! ¡Échale, muchachos! ¡Échale! ¡Échale, muchachos! ¡Échale, muchachos! Lamento que hayas pensado en qué iba a llegar Danele los esta vértura, perdiste la frutura Yo solo no vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es decepción Y no te claves, y no te claves Yo no quiero un compromiso, yo soy una madre pasó Y la pasó, y la pasó, disfrutando de la vida usted Eso, qué bonito, vamos Y solo vamos a borrar los perros más de mil poquillones Levanten la mano al soltero feliz El que duerme por una y despierta por otra El que llega a su casa Y ahora te quiero Y el que no lo regaña Y el que no le revisa del celular El que toma vuestros Y el que fuma un poquito Que el ladrante, el amado de las solteras El soltero feliz Y échale, échale, échale Juntos, 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 juntos Échale, échale bonito Y no te claves Y no te claves Y no te claves Yo no quiero compromiso, yo soy una madre pasó Y la pasó, y me la pasó Disfrutando de la vida Quiero venir a mamá Y solo vamos a jugar los perros más de mil poquillas Que el ladrante, el amado de las solteras feliz El que duerme por una y despierta por otra El que llega a su casa A la hora que quiere El que no lo regaña El que no le revisa en el celular El que toma vuestros El que fuma un poquito El que levante la panorilla El soltero feliz Y ahí quedó para ustedes Sí señor El aplauso para cada una de ustedes Bueno, quiero saber si alguno de los caballeros Tiene algunas palabras Que dedicarles a ellas en este día tan importante Buenas tardes Deseándoles un feliz día De parte de todos los compañeros De sus equipos de trabajo Este almuerzo Y la serenata Es en nombre de todos sus compañeros Que participaron en este pequeño presupuesto Entonces Muchas felicidades Que las continúen consintiendo Se merecen muchas cosas Y que las terminen de pasar muy bien No sé Si alguno Otro quiere O que no Ahorita sea Ya tengo hambre Simplemente decirles a todos ustedes Que tenemos un cariño muy grande Que apreciamos bastante el esfuerzo que hacen Porque no solamente el trabajo de ustedes Está acá en la empresa También lo tienen en la casa También lo tienen las que son mamás Con sus hijos Con sus parejas Entonces Es un tema que realmente se Se valora mucho Esperamos que podamos seguir Teniendo este tipo de celebraciones Con todas ustedes Y simplemente Que la pasen muy bonito Que les celebren hoy Que los partan de los cochos En su casa esta noche Con la tortita Y con todos los demás Y que la pasen muy bien Y de verdad Que es un gusto Que con todo cariño Hay ido todos los compañeros Ingeniero Luteria Por favor El puñito El puñito Hola No, a todas Muchísimas gracias Ustedes saben que La empresa no sería igual Si no estuvieran ustedes Nosotros No podemos hacer muchas cosas Muchas cosas Porque ustedes Me ponen lo bonito Entonces De verdad Muchas gracias No solo por el trabajo Sino por existir Y por todo Entonces eso Que nos celebramos este día Y es con todo cariño De parte de ti El detallito Que nos ofrecieron O el detalle Que nos ofrecieron En este día de la mujer Quiero celebrar Tu fuerza Para el día Y contribuciones Y valores Eres una inspiración Viva Iluminando el mundo Con tu gracia Y determinación Recordemos Hoy y siempre Que cada mujer Es una fuerza imparable Capaz de crear Un futuro de igualdad Y posibilidades infinitas Feliz día de la mujer Que siga siendo una luz Resplandeciente Para todos nosotros Bueno queríamos regalarles Una última canción Para cerrar con brocha de oro Algo que quieran escuchar De pronto De Ana Gabriela Y de Rocío Dulca Y alguna canción en especial A ver A ver tenemos el cigarrillo Tenemos también Por allí La ley del monte Si nos dejan Te amaré toda la vida Contigo aprendí Murió el amor ¿Si? Que murió el amor Bueno vamos con estos muchachos Y ya estoy He decidido Seguirlo intentando Tú me destrozaste el corazón Mi apocalipsis fue tu amor Y el estar contigo Mi peor pecador Como dice Y ya yo he decidido Sacarte de mi memoria He hecho el juramento Descarte de mi historia Me duele el corazón Malasca la ilusión Y aunque no andas destino Aquí murió el amor Y ya no he decidido Sacarte de mi memoria He hecho el juramento Descarte de mi memoria Me duele el corazón Malasca la ilusión Y aunque no andas destino Aquí murió el amor Y si murió No es por mi culpa No es lo que amé Y eso lo sabe Dios Y ya no he decidido Sacarte de mi memoria He hecho el juramento Descarte de mi memoria Esa parte de mi historia Esa parte de mi historia Esa parte de mi corazón Esa parte de mi corazón Malasca la ilusión Y aunque no andas destino Aquí murió el amor Y si murió el amor Y si murió No es por mi culpa No es por mi culpa Por el amor